¿Qué es la responsabilidad de la juramentación? Patacanchamanta, Huillocmanta, Tutangamanta, Yanamaymanta y Rumira son dos. Vamos a impulsar más y vamos a apoyar más. Vamos a poner más presupuesto. Vamos a demostrar. Tenemos ya un pueblo más organizado, más limpio, menos ambulantes, casi nada ya de hippies. Tenemos la adquisición de maquinaria pesada. Tenemos muchas obras que inaugurar en el mes de enero.